Entonces, si tú estás buscando una oportunidad, un proyecto donde tú puedas comprar un inmueble, rentarlo por noche a los turistas, bajo un formato hotelero, si quieres utilizarlo cuando tú desees, pues lo puedes también utilizar, pues contáctame y cómprame un apartamento en uno de mis proyectos inmobiliarios, porque aquí va a tener una estructura hotelera. Tú vas a poder utilizarlo cuando tú quieras. Digamos que, por ejemplo, tú vives en Nueva York, vives en Italia, donde quiera que tú vivas, ¿verdad? Y tienes un apartamento en mis proyectos inmobiliarios, estos proyectos diseñados para fines de inversión, tú compras, alquilas y cuando tú vienes del país donde tú resides, aquí en República Dominicana, en lugar de irte a un hotel, pues tienes la opción de quedarte en tu apartamento y cuando te vayas, pues tu apartamento sigue alquilándose.